Un insulto como Cristiano Lo primero es decir que aunque últimamente estamos en el objetivo de todos los medios de comunicación a verla es un pueblo de puta madre Con esta canción La hicimos con todo el cariño Para el equipo de Armelga Que son unos putos campeones Gracias chavales A ver si ha gustado Vamos a ver si no vamos a ver Vamos que vamos a ver Vamos a ver si no vamos a ver ¡Vamos! ¿Qué vamos a ver? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!